La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue, no pues que muy tragadito Pese buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no era el bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río Bienvenido, no tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no me mola, cantalo yo, no partí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Sabes que fue, no pues que muy tragadito Que sé buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, nueve Esto era la mala suerte Porque ahora las bendiciones me ven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Diciendo que éramos anotronías Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me gusta todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Que sé buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buenas manos y al menos yo te tenía bonito I'll be on the jumps Mi amor, es que usted ya leo mucho Y ya leo no veo bebé Te coge, pero te coge Parraquilla me da yo 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 Darro me da yo Gracias.